Saludos, saludos, buenas tardes mis amigos, nuevamente martes de traqueo, martes de persecución, hoy desde Guavate y que mejor que desde la lanchorera Antojitos, el mojito mejor dicho verdad, porque Antojito es lo que tengo yo de lechón pero aquí en la lechona es el mojito, así que volvemos a cabalgar rico, hoy nuevamente, hoy es martes, martes rico, martes de cabalgar con mucha gente que nos acompaña cada martes para disfrutar de esta pasión que nos lleva verdad, a disfrutar del caballo y hoy desde la lechonera del mojito, tenemos la oportunidad de volver a cabalgar pues entre amistades y hoy vamos a celebrar un cumpleaños de una dama que realmente pues es parte también de los caballistas y lo queremos celebrar a caballo y ella dijo que hoy era el día, martes de traqueo, desde la lechonera del mojito así que que podemos decir mis amigos, que estamos haciendo mira, camino al andar y sobre todo mira, vamos por aquí de este calle y bajándole la temperatura, bajándole al calor porque de verdad que hoy, hoy está sabroso el clima, el mojito que estamos en la lechonera con un antojito que tengo de comer lechón, pero vamos a ver que hay por ahí porque realmente representa otro día de cabalgar rico en Puerto Rico y sobre todo con la homenajeada a la que cumpleaños mira, uy como nos gusta, esa que se sonríe es la que hoy le vamos a celebrar el quinceañero y su esposo aquí todo el mundo mira, que rico, vamos a ver que hay por aquí porque hoy sí que nos damos nos vamos a dar un fiestón aquí en el mojito y a rayos vamos por aquí, vamos por aquí que yo creo que hoy sí y a rayos como estará allá en San Germán no se come y a rayos y después decimos por qué no nos gusta venir a Puerto Rico a cabalgar mira, que bueno verles joven hoy sí, hoy se puede hoy sí, te cuesta abuelo qué bendición, así que mira ya lo que queda por ahí es poco pero pero queda, así que vamos por ahí a compartir lo que nos gusta y sobre todo déjame ver, estos no cabalgan pero comen igual que nosotros verdad que sí, buen provecho y bendiciones uy, qué rico se siente estar en Puerto Rico vamos para allá a ver qué hay para comer un ratito esto se llama, mira, antojitos lechonera mi antojo, así que vamos por aquí déjame ver qué es lo que hay aquí para comer hoy nos gusta, nos gusta la melodía, nos gusta la melodía y a rayos para escoger pues escoger aquí bueno y sobre todo mira con el lechoncito que es lo que nos gusta en Puerto Rico vamos para encima que hay ahora sí que nos vamos a preparar estamos aquí gozando mi amigo y a rayos la administración de Traqueros Marte y qué mejor que Jung vamos a empezar esto mi amigo que esto solamente es dímelo, dímelo cantando que me gusta cuando el sub me habla ya sé lo que enseñaba dijiste el cumpleaños la persona que estamos celebrando hoy que vive la pasión bueno, vamos para encima que mi antojito el guabate hoy comienza otro martes mira de persecución vamos para encima que vamos para disfrutarlo todo día de tradiciones y de costumbres y sobre todo mira con nuestro lechoncito asado vamos para encima comienza, comienza otro martes de traqueo otro martes de la persecución que mejor que en el pueblo de Calleil el pueblo de los toritos y hablando de toritos ave maría todo lo que lo que nos gusta es sobre todo mira disfrutarle este ambiente de caballistas sobre todo hoy con un motivo de que hoy hay quinceañeras aquí hoy cabalgando con nosotros disfrutando de la cabalgata de hoy de martes de traqueo en el pueblo y la ruta del lechon donde mejor se come lechon en Puerto Rico guabate para el mundo así que no se pierdan porque hoy hay emociones hoy hay alegría y sobre todo mucha gente que quiere disfrutar de lo que es la pasión del caballo Siloisa si Carolina aquí hay bueno aquí que podemos ave maría de naranjito dímelo Max que está pasando está lejos pero estamos aquí vivos agua buena déjame ave maría si esto es mejor que ir a trabajar definitivamente esto es la pasión que nos lleva a tanto ver a tanta alegría así que dímelo Vega alta Carolina aquí lo que hay es pasión así que mis amigos hoy otro día coronando como decimos en la palabra del puertorriqueño mente yunito no te quedes que te moja sencill bueno desde la lechonera mojito en calle así que vamos para encima que hoy si se puede dímelo Napo Vélez desde el oeste para satisfacer a Puerto Rico aquí las necesidades del pobre están aquí a ver en los supermercados Napo Vélez saludo saludo dímelo rumbero que hoy está rico dulce hoy está cabalgando verá en la montaña en la ruta del lechón hoy se se puede decir que entre comida típica caballo y gente como nosotros puertorriqueños que no dejamos caer esta tradición mis amigos esto es una bendición a rumbero rumbero un caballito que está haciendo lo que necesitamos déjame ver por aquí uy no te quede que te moja vente dímelo no te quede que te moja vente que somos muchos malos bueno mira mis amigos esto es traqueo los martes con un poquito mira de lo que es la persecución que es el caballista puertorriqueño me gusta el pinto de verdad que te ves bien elegante ahí uy como nos gusta son y malitos mis amigos mira esto es pasión esto es felicidad esto es terapia esto es terapia verdad que eso es así mira ese es de colombia no 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 esa es puertorriqueña ese son menos de allá pero que mucha gente verdad ni uña ni plomero hoy es persecución lo que hay dímelo rapita uy mira que lindo ah no no si tenemos que seguirle esto está bueno pero en la ruta de los toritos hoy estamos en la ruta dímelo Max que bien se ve con ese bocado de persecución definitivamente saludos no se quede que se mojan no se quede que se mojan uy amen amen que muchos somos hoy ven y hoy si que me gusta esto hoy estamos en un día de verdad que estamos en el fresco mira como hace la brisa al paisaje lo mueve completo así que hoy estamos gozando Max ese hijo de hot boy casi nada no hoy estamos hoy paseando hoy estamos paseando mira esa cola como está allá arriba trepa de Max de verdad que hoy está rico esto hoy está bien bueno mucha gente buena mucha gente que quiere venir a compartir la pasión del caballo uy como me gusta esa melodía como me gusta esa melodía uy que viva la vida de puertorriqueños caballistas de verdad que esto da gusto sobre todo esto es mira alegría la ruta del lechón más nada les voy a decir donde la tradición y las costumbres no se nos van saludos jóvenes que rico se siente acá la temperatura aquí si estamos en la montaña estamos acá en la ciudad de los toricos hoy si nos dio la oportunidad Dios de otro día bonito otro día que realmente nos da esa oportunidad de seguir conociendo mira al puertorriqueño al vecino el hermano aquí dímelo Rafita que estamos hoy gozando mira las montañas de nuestro gorinque mira que hermoso se siente hasta acá en la montaña dímelo rumberos que estamos repitiendo rumberos estamos repitiendo estamos en el barrio Beatriz entre Beatriz y esto es administrador como usted se siente de este movimiento tan grande a través de todo puertorrico de verdad que tú tienes que decir que tienes un premio por esto que tú has hecho no miren mis amigos esto lo estamos mostrando pero realmente este caballero que está aquí al lado mío es uno de los que motiva que Marte tras Marte de verdad haya una una iniciativa y él se coge esto en serio y él dice que Marte tras Marte allá vamos 5, 6, 10, 20, 100 vamos a cabalgar eso es mejor que ir al doctor eso es la mejor terapia y el viernes de los psicólogos y la psiquiatra mira cómo va la gente por ahí tú le miras la cara a la gente dímelo rumbero cuéntame está contento hoy rumbero dice que hoy hoy se repite mira qué rico se siente dímelo pirata que se ha recibido este es el único pirata capitán el único el único pirata capitán o pa parar o pa parar me gusta me gusta me gusta rumbero amigo qué brisa rica hoy el clima está bueno acá en la montaña tenemos que tener como 5 o 6 lados menos que en la ciudad estamos en el kilómetro 3.32 esto es a ver maría esto es como estar en un bosque mira para allá verdor por donde quiera verdor por donde quiera déjame pararme por aquí déjame pararme por aquí con calma con calma que quiero ver toda esa gente que viene por ahí eso es lo que nos gusta compartir la pasión del caballo bueno rico el de puerto rico el criollo el tuyo el que tú disfrutas ese es el bueno así que reeneje desde Hacienda Buenavista en Palma del Mar así que mira lo rico que se siente esto aquí y después el clima que tenemos mira a nuestro alrededor qué rico se siente uy caballo bueno anda pirata uy ese es el caballo campeón como dice pirata déjame ver cuántos más suben por ahí porque son bastantes hoy mis amigos hoy es una bendición poder contar con con estos grupos que están haciendo la diferencia a través de todo Puerto Rico cuando le digo la diferencia es que tenemos el grupo de los negros tenemos el grupo de cantagallo tenemos el grupo ya no son grupos son caballistas que realmente se están organizando para que esto sea un disfrute que realmente represente responsabilidad que lo disfrutemos mira para allá estos los negros los azules cantagallo traqueo los martes así que vamos para arriba a ver a todos los que vienen por ahí así que esto de esto se trata la vida de pasarla bien de disfrutarla de mis amigos esto es pasión lo que hay aquí y no es el de gavilán esto es lo que llevamos en el corazón hoy hay que darle a los anfitriones pibe ah y la quinceañera uy hoy lo que hay en la ruta del lechón ah pibe más nada lo que vamos a decir mira estamos en el bosque que rico se siente hoy estar aquí en puerto rico definitivamente después que gordes se le dan toda la comida allá en tu casa ese le dan la comida a todos a ver que lindo ese animalito allá arriba uy no te quede que te moja no te quede que te moja hoy sí rumbero de don con mi amigo pirata este es el que yo más quiero después del perro la gata el caballo y sobre todo el que quiero mira este es un americano con doma puertorriqueña ¿verdad? esto lo que y andares y andares criollos lo que queremos es que mira se sienta la felicidad que él también la pase bien porque definitivamente ellos son los que tienen este el papel protagonista de esta actividad el caballo pero sobre todo con la riqueza mira de una doma puertorriqueña suavecito que se nos lastima mira las manos de Mojito las manos del Mojito que viva el criollo el jíbaro de esta tierra mira para allá que lindo ese verdor es que estamos dentro de un bosque uy como nos gusta esta melodía que viva la pasión yo lo que quiero es ver a él 50 años más cabalgando 50 años más no yo vivimos agradecidos y esto me está dando mira lo que se llama felicidad me da balance en mi vida porque el día que monto a caballo representa un momento de me libero es como cuando tú conectas el teléfono a la carga así voy cogiendo yo carga mira según voy cabalgando me voy y mira esto es pasión pide lechón abre la tuya que estamos todavía en la ruta de Guabate es un martes hoy no están abiertos los negocios con la frecuencia que lo hacen los fines de semana pero mis amigos a ese turista que le gusta vivir los valores de las tradiciones esta es la ruta del chinchorreo esta es la ruta donde realmente damos mira la fe de que cuando vengan aquí van a repetir buena comida buenos entremeces buenos costres buena música y buena música y buena música ah no si esto me está gustando esto me está gustando más que la comida uy saludos está caliente está caliente no pero ya aquí estamos más frescos o para parar estamos en las 743 del barrio esto es entre Beatriz ¿verdad? le perdí esa Beatriz estamos en calle que es lo más importante y sobre todo en Puerto Rico yo creo que hoy es otro día de esos que le decimos que tenemos bendición de tener tanta gente aquí hoy reunida Napoveles Nelson René de Hacienda Buenavista dímelo la ave maría cuando quieran disfrutar de un paseo típico y bueno Hacienda Buenavista pero cuando quieran comer bueno mis amigos van a ir a supermercado Napoveles donde los cortes de carne hay que probarlo mis amigos así que son freke y del pay así que uy dímelo Max estamos hablando del mismo idioma estamos hablando del mismo idioma poco a poco poco a poco poco a poco paso a paso suave suave opa parar estamos bajando estamos bajando opa parar opa parar suave como nos gusta esta melodía mis amigos esta es la bendición de poder conocer tantas amistades y esto significa mira unir un pueblo unir un pueblo disfrutar del caballo de aquí del país estamos en la ruta del lechón paso bueno paso bueno lo que nos gusta paso bueno uy cabecina lo que queremos es la música de esas cuatro pasas mira en esa esa armonía en esa armonía ese cambio en ese traslado del caballo criollo de aquí mira uy que rico se siente dime lo que está gozando va a buscar y la gai suave que resbala mojado uy saludos estamos en sector los colón del bohuabate ahora si sabemos nuestro saludos mi amigo o para parar de verdad que esto es alegría mis amigos esto mira mira ese bosque ahí de guabate se siente el fresco se siente la temperatura agradable al rumbero la alegría que veo mi caballo es que tiene salud suave suave que estamos en las vegas estamos en las vegas y dice que estamos en las vegas y no son las nevadas estamos en las vegas y no son las nevadas o para parar suave 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 mis amigos esto es bendiciones porque realmente esto es vivir la pasión del caballita uy que rico es vivir en PR ah no si después de esto que podemos pedir la bendición de Dios que nos traiga como llegamos y salud sobre todo o para parar Henry ya estás bien te veo ya vieron ave maría mira esta vereda por aquí vamos por aquí esto es lo que me gusta esto es aventura Rafita te quiero te quiero en la carretera ahorita este es mojito este es el que el que el que realmente originó como es que se come lechón bueno en Puerto Rico ave maría deja mirar por aquí administrador se puede administrador a mí me gusta eso de verdad mira que bendición uy que rico la temperatura mis amigos esto es te bendecimos te honramos tu palabra dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará y en esta preciosa tarde te pedimos que nos cuide que nos guarde que en delicados pastos nos harás descansar y junto a aguas de reposo nos vas a pastorear señores y somos de diferentes áreas diferentes lugares venimos a disfrutar a celebrar el cumpleaños señor junto con la esposa de nuestro amigo señor y vamos a disfrutar aquí con Pibes con su familia y con todos nosotros guárdanos cuídanos protege nuestros animales señor y que podamos disfrutar en paz si hay alguien que está pasando una depresión está pasando un momento difícil en su vida fortalecelo cúbrelo con tu presencia señor y que seas tú nuestro guardador y nuestro protector en esta preciosa tarde en el nombre de Jesús de Nazaret amén amén ya gracias ahora sí comenzó la actividad seguro que sí estamos gozando ahí llegó Regina llegó Regina esta es de Colombia pero es puertorriqueña ya la tenemos mira en el lado de acá esta es una colombiana que es con raíces de Puerto Rico mi amigo saludos bendiciones vamos por aquí porque estamos disfrutando de una tarde preciosa hoy tenemos que decir que tenemos una bendición y mucha gente buena y sobre todo que gozamos la pasión del caballo mira estos uy como nos gusta esta melodía definitivamente hoy sí se dio la oportunidad dime Quintana estamos aquí mira como siempre disfrutando de la tarde y siguen y siguen llegando hoy es un martes especial hoy es un martes rico de Puerto Rico de los caballitos porque realmente esto es era uy como nos gusta esa melodía vamos para allá me gustan los pintos me gustan los pintos ahora sí mi amigo pirata me gusta me gusta me gusta ese look que no dime 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 cantando dime cantando no si estamos que tú necesitas estamos aquí dale no no vamos por aquí con el grupo de traqueo los más artes hoy vamos a la votación de los team A, B y C pero mira ahora sí vamos de excursión para que ustedes vean que no solo es a caballo no solamente es a caballo mira lo que es la naturaleza estamos en el bosque escucha como suena esa agüita fresca ya déjame ver si todas estas oportunidades que nos da la vida de disfrutar la naturaleza mira mira y a rayos ah no esto es otra cosa es que estamos ¿sabes dónde? en calle esto es calle para el mundo e a rayos y todavía preguntan déjame ver esto por aquí ah no si que clase que clase de piscina de verdad diablo que clase de piscina era traqueo los martes a ti te odian me acaban de decir dos personas rumberos continuamos en la persecución de la vida y sobre todo mira dímelo resoplando que estamos contentos hay salud y sobre todo vamos a continuar con otra persecución más de la vida y sobre todo mira con lo que nos gusta disfrutar de la cabalgata de nuestros caballos esto es alegría esto es emoción y sobre todo mira la empatía con nuestros vecinos y todos los que comparten con nosotros mira la pasión del caballo uy como nos está gustando esta melodía que vivamos la pasión uy me gusta esa melodía como me gusta esa melodía dímelo chapulín estamos gozando que viva la pasión del caballo el rico el bueno el tuyo ese es el que disfrutamos estamos haciendo lo que nos gusta sobre todo mira vente papi disfrutando zumba vamos a ver dame ver ave maría si esto es lo mejor de vivir en puerto rico que aquí la naturaleza no nos falta esa agua pura y fresca de la montaña vamos por ahí poco a poco paso a paso de verdad que sí hoy sí hoy se la doy hoy se la doy a ustedes hoy está gozando no te quede que te moja no te quede que te moja mira como usted está diantra hacía tiempo no te veía saludos bendiciones la familia la familia la familia la familia monta estos son los únicos barberos que ahora los martes lo cambió antes los barberos eran los lunes ahora son los martes que tu crees no pierde esa tradición dile que está mal eso es broma estamos disfrutando vamos por encima que somos malos buenos dale como nos gusta esta melodía no te quedes que te moja vente eva no te quedes que te moja vente no te quedes vente ah no tu me ganaste ya así me gana mira déjale pasar a la guagua déjale pasar a la guagua vehículo oficial del grupo A de caballo grupo A viste el grupo A dice ahí voy a sacarle una foto le voy a sacar una foto ahora dale deja pasar la guagua deja pasar la guagua deja pasar la guagua de los oasis bueno vamos por ahí vamos por ahí no te ve no te quede pizarro no te quede que te moja dímelo ah pues dale dale cuidado con la guagua cuidado con la ahí dale para allá se aprieta esto mira cuántos son 16 o 15 eh a rayos 14 ah pues estamos es que viste lo que hace el caballo hace que mira la juventud llegue ah bueno rumbero dime lo que hoy es martes de traqueo martes de la persecución y sobre todo celebrando celebrando la vida otra vuelta más al sol la vida nos trae la vuelta al sol de jocelyn hoy está mira con todas sus amistades hoy gozando del caballo dándole salud a jocelyn hoy sí uy ese es canario ese sí ese sí lo hace vamos a ver cómo déjame pararme por aquí quiero que la gente vea el grupo bueno que hay aquí hoy de caballistas uy dame mira para allá mira para allá como la gente huele de puerto rico un martes por ahí dándonos un refresquito uy como nos gusta esa melodía de verdad dímelo chapulín ave maría si es bueno así me gana qué rico de verdad que calle estamos en el barrio Beatriz sobre todo mira en el bosque de nuestro país mira qué bueno ah qué rico se siente la temperatura y sobre todo mira con la gente buena de puerto rico uy ese es pinto como me gusta hot boy también castando ahí vamos para allá qué rayos qué muchos somos qué muchos somos los buenos dímelo jerry que estamos hoy gozando jerry bueno vamos a seguir y a continuar con lo que nos gusta bendiciones dímelo rumbero lo contento que se siente este animalito hoy hoy está bien contento el rumbero hoy se nota que hay salud hay deseo estamos cabalgando más a menudo rumbero dímelo estamos ahí gozando dímelo rumbero que hoy si se puede estamos en el campo disfrutando la temperatura rica me gustan los pichos los dos ahí nomás uy me gusta esa melodía me gusta esa melodía me gusta como me gusta esta melodía hacerle esto es lo más lindo que viva que viva la naturaleza y mi flamboyán que nos simboliza como pueblo ese nos simboliza como pueblo el flamboyán que viva la pasión del caballito y el caballo bueno de PR estamos en las vegas barrio barrio las vegas lo lindo que se ve mi bello puerto rico dios bendiga esta isla de verdad y a toda esta gente que hoy nos acompaña aquí dándonos oír mira la alegría la alegría de Jocelyn de cumplir un año más y que mejor con la gente a caballo uy de verdad ah bueno que bueno que vemos los cambios dímelo regina dímelo disfrutando de puerto rico viviendo la pasión del caballito dímelo dímelo martes mardes dímelo 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 qué lindo es el sol de aquí desde la montaña desde los puestos desde el pueblo de caja o papá qué bello mi país qué bello dios mío que esta tradición no se pierda dime los rumberos como se oye esa música y el super ministro saludos bendiciones rico se llama esto hoy sí que se puede decir que estamos mira gozando primero cantando primero cantando que estamos hoy mira en el centro de puerto rico calle el bala mojado suave rumbero suave suave que hoy es para disfrutar y pasar la vida como en familia o para parar o para parar que hoy las cosas verán resbala mojado carretera pero hay un poquito de tracción atrás con los clips y atrás el clip pero al frente no hay se siente cuando atrás el clip pero al frente no hay paso a paso paso a paso me encanta esa sonrisa del super ministrador lo poquito que se ve eso significa que hay alegría y pasión no hay que bajar por calma mis amigos que aquí tenemos que tener conciencia de que lo que queremos seguridad y disfrutar de este día otro martes de traqueo otro martes de la persecución se vende virutas se vende virutas se vende heno tierra para jardín mira cómo está el bueno el heno bueno saludos huy ese sí que es arriesgado ese sí que va seguro huy me gusta esa melodía así a ver maría qué rico es ese sí que sabe lo que está haciendo o para parar o para parar como me gusta no te dejes las patas hoy me gusta esa melodía Dímelo 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 Napo Dímelo Napo Dímelo 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 ¡Me gusta ese pinto! ¡Me gusta esa melodía! ¡Vamos para la orilla del lado de allá! ¡Vamos para la orilla del lado de allá! ¡Vamos para la orilla del lado de allá! ¡Vamos! ¡Vamos a sacarle las botitas para que haga el ritmo completo! ¡Uy! ¡Como me gusta saberlo bien! ¡Esto continúa! ¡Machito! ¡Machito! ¡No te pierdes ni un bautizo de muñeca! ¡Ajá! 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 ¡Mira que quiere que nos siga para que cante con nosotros! ¡Vente! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Ajá! 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 ¡Ena amorado! ¡De mi PR! ¡Ajá! ¡Se goza! ¡Se goza! ¡Ya había mucha gente de Puerto Rico! ¡Ajá! ¡Dímelo cantando! ¡Dímelo cantando! ¡Uy! ¡Como nos gusta esta melodía! Ay, qué rico se siente Dímelo Somos malos buenos, somos malos buenos Somos malos buenos, Benny Desde la montaña No es lo mismo cantar en el canto que cantar en el pueblo Porque acá abajo es otro cantar Uy, cómo te gusta esa música, cómo te gusta Uy, así no, así se rompe y no vale Dímelo rumbero que ahora sí Ahora sí que goza Dímelo Ricky, el de la administración Oh, para parar, oh, para parar Oh, para parar Hot Boy, cantando en Puerto Rico Muchos de Hot Boy Eje, 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 eje Está por el enemigo, está por el enemigo Está por el enemigo Está por el enemigo Uy, mete esta una más Eje, para Eje Oh, para parar Oh, para parar oh para parar por poco me caigo bueno él quería él quería una 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 libre una libre por si acaso por si acaso ah 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 oh papá ah 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 ¡No va a parar como me gusta damelo! ¡Dimelo Max! ¡No va a parar! ¡Quieto rumbero! ¡Quieto! ¡Quieto rumbero! ¡Bueno se nos está yendo la luz! ¡Ya mismito hay que decir hasta luego! ¡Quieto ahí! ¡Vamos para la montaña! ¡Vamos para la montaña! ¡Vamos para parar! ¡Vamos para la montaña hoy! ¡Coge sobre el trote ahí para que goce! ¡Cuidado y dale brake para que el carro pase! ¡Estamos en la montaña! ¡Estamos en la montaña! ¡Estamos en la montaña hoy! ¡Estamos en la montaña hoy! ¡Estamos en la montaña! ¡Un loto hay que ir! ¡Estamos en la montaña! ¡Para! 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 ¡Que la silla va lejos para atrás! quieto el rumbero, quieto el rumbero disfrutamos de nuestra isla, pero mira con un poco de sobriedad de la naturaleza que nos rodea, mira la montaña, que rico se siente ave maría, esto es PR me gusta ese paso bueno uy como nos gusta esta melodía compadre disfrutando de nuestra isla, disfrutando de nuestros campos y sobre todo de la de la oportunidad que todavía tenemos de seguir cabalgando rico en puerto rica nos queda poco de la luz, nos queda poco pero mis amigos nos despedimos diciendo gozando de puerto rico de la oportunidad de llegar a su hogar de seguir compartiendo la pasión del caballista de puerto rico para el mundo así que será hasta la próxima porque hoy nos despedimos de la persecución de este calle y puerto rico, la ciudad de los toritos hui 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 hui